La puerta de la liquidad de empresas fertilizantes colombianos servirá de nuevo de punto de encuentro y de partida de la marcha del 1 de mayo, tal y como lo anuncia el presidente de la CUC en el Magdalena Medio, el licenciado Jairo Acevedo. Este domingo los trabajadores del mundo conmemoramos el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Es un homenaje a los mártires de Chicago, 13 trabajadores que fueron condenados a la horca por exigir dignidad en el trabajo. 136 años después seguimos exigiendo condiciones dignas y en Colombia hay razones suficientes, ya que este y los anteriores gobiernos no han cejado un momento en profundizar sus políticas neoliberales, avanza la reforma de una propuesta laboral y pensional que empobrece aún más a la clase trabajadora. No les basta que 21 millones de personas estén en los niveles de pobreza con dos comidas diarias y 7.5 millones de personas en niveles de indigencia. La sede principal de la Uso Nacional será a punto de llegada de la marcha del Día del Trabajo. El domingo 1 de mayo nos encontremos en la puerta de fertilizantes y marchemos juntos hasta la Uso Nacional donde desarrollaremos el acto político-cultural con el sancocho al mediodía y entonces el encuentro es este domingo a las 7 de la mañana en la puerta de fertilizantes. Los discursos de los trabajadores como de la Iglesia Católica y otras voces, al igual que muestras artísticas y culturales, se tomarán la tarima principal este Día del Trabajo.